¿Qué tal amigos? Muy buenas tardes y bienvenidos a su programa Agenda Universitaria 16 horas 30 y estamos en vivo desde el campus de la Universidad Católica de Santiago de Guayaquil. En esta ocasión como ya pudimos observar en pantalla tenemos a una invitada, la magíster Alexandra Patricia Galarza Colomarco, justamente psicóloga clínica y también máster en comunicación, convención en comunicación organizacional de la Universidad Católica de Santiago de Guayaquil, docente también de la Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias de la Educación, de la carrera también psicología organizacional de esta prestigiosa universidad. Bienvenida, si bien es cierto el día de hoy nos viene a hablar sobre un podcast realizado por los alumnos de los últimos ciclos de esta carrera anteriormente mencionada. Muy buenas tardes. Buenas tardes Bernarda, muchas gracias por la invitación. Coméntenos, si bien es cierto este podcast se llama Potenciamos el Talento Humano, coméntenos de qué trata y también quiénes están vinculados a esta nueva plataforma que ya está disponible a sumo en redes de la universidad y más. Coméntenos por favor. Bien, como le explicaba, es una actividad que están realizando los estudiantes de los últimos semestres de la carrera de psicología organizacional con la idea obviamente de utilizar los programas digitales que están disponibles y poder llegar de una forma más abierta a todo el público en general. Este podcast fue creado más o menos por el mes de enero, empezaron, el que me tocó a mí, el que me pidieron los estudiantes fue el cuarto, el primero de este semestre como tal que está en curso, pero el cuarto en total. Y tengo entendido que mañana hay otro también, mañana 18 de agosto a las 18 horas 30. Si bien es cierto a usted le tocó el cuarto episodio, el cuarto capítulo de este podcast ya anteriormente mencionado, ¿de qué trata su capítulo? Coméntenos un poco más por favor al respecto. Bien, mi tema era el burnout y su impacto en la motivación de los colaboradores al regreso presencial, a las actividades presenciales. Para entrar por favor igual un poco en contexto, Magíster, coméntenos, ¿de qué trata este burnout? ¿A quiénes afecta? Bien, en realidad es un término inglés que afecta a cualquier tipo de trabajador, pero en particular los estudios estuvieron dados para todos los que son profesionales de la salud. Pero como le mencionaba, desde el 2000 prácticamente la Organización Mundial de la Salud lo consideró realmente ya un riesgo laboral para cualquier tipo de profesión. Incluso no tiene nada que ver la edad de la persona ni tampoco la antigüedad que tenga la persona. Pero sí la capacidad que tenga para enfrentar los retos que tienen que ver con el ámbito de trabajo. Hace un momento también conversábamos que existen tipos de burnout o también este desgaste físico y emocional en el lugar de trabajo. Hablábamos que existe el tipo pasivo y activo. Entremos por favor en contexto para todos nuestros amigos televidentes. Bien, le decía que pasivo porque la persona todavía tiene algunos recursos para poder enfrentar determinadas situaciones del trabajo. Todavía tiene relaciones con sus compañeros y ve la vida de una manera un poco como tratar de resolver las situaciones que se le presentan. El pasivo lamentablemente se siente incapacitado para poderlo enfrentar. Si bien es cierto es un desgaste general, el que está el pasivo realmente tiene imposibilidades de poder buscar otras opciones. O sea, le carece de los recursos necesarios. Y es un poco lo que yo le mencionaba que mucho tiene que ver con el asunto de la personalidad, que también es un factor importante. Aunque, como le mencionaba, son las características de la organización y del trabajo que realiza la persona lo que puede volver a un burnout, ¿no es cierto? Que puede hacer que la persona viva un burnout. Si bien es cierto, igual asumo que algunos trabajadores también tienen que tener un tipo de carácter al momento de poder también manifestar este burnout en los trabajos, en los distintos trabajos, sobre todo por compañeros del mismo empleo, asimismo de los jefes. Coméntenos un poco más, ¿cuáles son los síntomas que un empleado manifiesta al momento y debe estar también alerta para poder prevenir este burnout? Bien, por lo general hay un desgaste emocional, o sea, la persona se siente muy cansado, no puede conciliar el trabajo versus su vida personal y prácticamente cualquier cosa lo hace sentir inestable, por decirlo así. Otro aspecto es lo que se llama la despersonalización, que se vuelve irritable, ¿no? Responde, tiene respuestas negativas frente a cualquier situación que se le pueda presentar, tanto en el trabajo como incluso en su vida familiar, personal. Y por último se habla también de una incapacidad para poder, una baja capacidad para poder encontrar algo que lo lleve a su realización personal, ¿no? Es como que se siente imposibilitado de ver que hay un futuro, que hay otras posibilidades, ¿no? No solo personales, sino profesionales. De igual forma hay la prevención necesaria. Coméntenos un poco más, ¿cuál es la prevención correcta para que todos nuestros amigas conozcan un poco más al respecto? Bien, medida preventiva puede ser o existe básicamente es el control, ¿no es cierto?, a nivel personal de justamente lo que le mencionaba, ¿no? Esa relación vida personal-trabajo, ¿no? Que se dé tiempo libre, que encuentre también actividades que pueda realizar, por ejemplo ejercicios, buena alimentación, ¿no? Y a nivel laboral prácticamente es necesario que se relacione con sus compañeros. Existe el apoyo social. Obviamente las organizaciones también tienen que tener en cuenta que existe el riesgo y que cuáles podrían ser las medidas para poder prevenirlos. Por ejemplo, la parte del trabajo, o sea, la carga laboral que le van a indicar a cada persona, el diseño del trabajo que viene a ser como las funciones que tiene que realizar la persona, ¿no? Entonces esas son formas importantes, ¿no? Y hay que revisar también un buen liderazgo, ¿no? Usted sabe que el liderazgo influye muchísimo en cómo se sienten los subordinados, cómo se sienten los colaboradores. ¿Cuál sería quizás la característica de un buen liderazgo en un empleo? Bien, básicamente, bueno, se habla del liderazgo transformacional como el que está mucho en boga en este momento, ¿no? Porque justamente busca que las personas trabajen de acuerdo a sus potencialidades, a sus capacidades, a sus habilidades. Y es el que, no solamente es el que dice qué hacer, ¿no? O el que guía, sino que acompaña a la persona a realizar el trabajo. Y obviamente, si hay alguna situación que pueda tener la persona dudas del trabajo, pues obviamente es el que está allí acompañándolo para poder salir adelante. Muy bien, es momento de realizar una breve pausa aquí en Agenda Universitaria. En el próximo bloque continuaremos hablando acerca de esta problemática que, si bien es cierto, es un poco común aquí en nuestros trabajos del Ecuador. Hacemos una pausa y regresamos con más información. ¡Gracias! 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 Continuamos con más acá en Agenda Universitaria con la psicóloga Alexandra Patricia Galarza Colamarco Magister. Bienvenida nuevamente acá en Agenda Universitaria. Si bien es cierto, igual continuamos hablando sobre esta problemática del burnout acá en el Ecuador y sobre todo también en los trabajos del país. Usted mencionaba alguna cifra importante en cuanto al porcentaje del burnout a nivel mundial y también a nivel país. Coméntenos un poco más, por favor. Sí, lo que le mencionaba es que a nivel general, a nivel mundial, la Organización Mundial de la Salud indica que está por alrededor del 60%, sino que, como le indicaba, normalmente no se diagnostica, no se dice usted tiene burnout, lo que se dice es usted tiene un estrés crónico, ¿no? Pero obviamente se convierte en burnout cuando tiene mucho tiempo, o sea, a lo largo del tiempo esto no se resuelve, ¿no? Y a nivel Ecuador más o menos se habla de un 30%, por decirlo así, de diagnósticos como tales. Y a nivel mundial, ¿de qué porcentaje estaríamos hablando? Hablamos del 60% más o menos. Ya, del 60%, algo también muy importante y que es también relevante que todos nuestros amigos conozcan. Si bien es cierto, el burnout también puede derivar en problemas psicológicos, depresión, ansiedad. Coméntenos un poco más en qué casos ya deriva en estos problemas mencionados. Bien, como es una sensación de incapacidad, podríamos decir, de responder frente a las condiciones normales o habituales o cotidianas, entonces, por lo general se lo trata como un estrés, ¿no? Como una situación de estrés. Pero el problema está en cuando, a pesar del tratamiento, como le mencionaba, o de las recomendaciones, la persona se sigue sintiendo igual, o sea, tiene zapatía, ya mira el trabajo como una situación que demolestia, ¿no? Y por lo tanto lo lleva muchas veces a la depresión, a la falta de ánimo para ir a trabajar, incluso para hacer las actividades sociales normales que la persona pudiera realizar. Entonces, obviamente eso lo lleva ya a una situación de buscar ayuda a un profesional. En este caso, un psicólogo clínico, por ejemplo, ¿no? Ahora, lo importante es que, ¿por qué los estudiantes tienden mucho a trabajar sobre estos temas? En el caso de psicología organizacional, porque es el psicólogo organizacional que debe detectar que esto está sucediendo. Y además de eso, debe ser el que está de la mano con otros especialistas, ¿no? En poder ir a hacer las prevenciones que le mencionaba, ¿no? Determinar cuáles son los riesgos que existen frente a esta situación y poderlas prevenir. Y si se dan, poder buscar la forma de poder ayudar a esta persona, ¿no? Con las prácticas saludables que en algún momento yo mencionaba en el podcast. Mucho más allá de la ansiedad, depresión, que también puede generar el burnout o este desgaste laboral, podría también suceder que el trabajador, el ecuatoriano quizás tenga problemas de salud, como por ejemplo gastritis u otro problema que también son asociados al estrés laboral, por ejemplo. Claro, lo que pasa es que, como decía, hay síntomas de tipo físicos y también de tipo psicológico. Los físicos justamente es lo que usted mencionaba, ¿no? Normalmente cuando hay una carga emocional muy fuerte, se manifiesta en el cuerpo. Es el cuerpo el que habla, por decirlo así. Y al hablar, pues obviamente puede ser cualquier tipo de órgano que nosotros tenemos, ¿no? Desde dolores de cabeza, problemas cardiovasculares, hipertensión, irregularidades a nivel digestivo, problemas de la piel, ¿no? Que son como las más conocidas, ¿no? A mucha gente se le cae el cabello, es decir, hay una serie de síntomas físicos. Pero eso la gente no lo toma en cuenta, parece mentira. Esas cosas la gente lo ve como normal o convive con ellas, ¿no? Pero ya cuando la situación no te permite relacionarte con la gente o te molesta levantarte a ir a trabajar, te molesta hacer cosas que son partes normales de tu actividad diaria, entonces ahí como que la gente dice, aquí algo está pasando conmigo. Y en estas ocasiones, ¿el psicólogo qué tiempo quizás tarda en tratar este burnout, ¿no? Este desgaste emocional y físico en los trabajadores. Bueno, esto depende muchísimo de la persona. Como yo le decía al principio, existen aspectos personales, o sea, de la personalidad o características individuales que son necesarios trabajar. Depende muchísimo de cuál es su historia, incluso a veces de vida, ¿no? Cómo es a nivel familiar lo que podría intervenir allí. ¿Bajo qué técnicas el psicólogo organizacional trabajaría en este aspecto? Bien, por lo general debe existir una buena comunicación. O sea, una organización donde hay una buena comunicación, donde no hay un sistema de prevención de riesgos, en este caso psicosociales como el burnout, y cualquier otro tipo de aspectos son necesarios tenerlos en cuenta, ¿no? Se hacen evaluaciones también. Dentro del ámbito laboral se deben hacer evaluaciones que tengan justamente que medir el clima organizacional, por ejemplo, que es un elemento importantísimo. Un trabajador que se sienta aislado, que no tiene una relación social con sus compañeros, definitivamente algo está pasando. Entonces, es necesario evaluar cómo se siente frente a la organización, cómo se ha adaptado incluso a su actividad laboral, ¿no? A su cargo, a sus funciones, a sus actividades. Eso es lo que tiene que evaluar el psicólogo organizacional. Y a partir de eso, obviamente, determinar qué puede hacer para ayudar. Y el proceso también a seguir y el tiempo, ¿no? Del tratamiento. Si bien es cierto, para ya que todos nuestros amigos televidentes conozcan un poco más al respecto de este podcast, y este también cuarto capítulo en donde usted participa, ¿dónde lo podemos encontrar? ¿En qué redes sociales quizás está difundiendo? Bien, en Instagram está PsychoOrg, que se llama, ¿no? Que es donde justamente están todas las actividades que hace la carrera de psicología organizacional, y pues allí están los diferentes podcasts. Justamente, como le mencionaba, mañana hay otro, que es más bien sobre el ámbito generacional, ¿no? Que es importante también a nivel organizacional entender cómo funcionan las diferentes generaciones, ¿no? Y obviamente cómo eso tiene que ser trabajado desde el área de recursos humanos. Sí, bien, es cierto, igual ya para ir concluyendo la entrevista, algo también muy importante, la experiencia, ¿no? De poder grabar este podcast con los estudiantes, ¿cómo fue? Bueno, me hicieron el contacto, realmente me gustó mucho la posibilidad de poderlo hablar. Yo he trabajado en materias que tienen que ver justamente con la psicopatología laboral, y ellos me pidieron a mí, y yo les dije encantada, tuvimos la oportunidad de hacerlo, no tuvimos mayores errores, así que fue todo rápido, y luego me dijeron cuándo iba a salir, y luego me pidieron a mí, obviamente, que yo promocionar, ¿no? Yo hice una pequeña promoción para que las personas puedan escuchar este podcast. Fue realmente entonces una conversación con estudiantes sobre un tema que ustedes igual manejan ya en la carrera, en la práctica diaria. Así es, nosotros trabajamos esos temas, ¿no? Además del estrés, el burnout, el moving, son algunos temas que nosotros trabajamos en la psicopatología laboral. Gracias, Magister, por estar acá en Agenda Universitaria, un gusto como siempre poder entrevistarla y conversar sobre lo que ocurre en la carrera, en esta ocasión de Psicología de la Universidad Católica, un gusto, hacemos una pausa, no se despegue de nuestra programación, regresamos con mucho más. Gracias. 16 horas con 50 minutos y continuamos con más información aquí en su programa Agenda Universitaria y ahora les comentamos como siempre las actividades desarrolladas dentro y fuera de la Universidad Católica de Santiago de Guayaquil. En esta ocasión en la Universidad Católica de Santiago de Guayaquil se celebró el Ferragosto en presencia de la sociedad Dante Alighieri y las autoridades de este establecimiento de educación superior. Producción nos ha preparado el siguiente reportaje, veamos. Ferragosto, así se considera un día festivo celebrado el 15 de agosto en toda Italia y la Universidad Católica de Santiago de Guayaquil no dejó pasar por alto esta fecha para llevar a cabo este evento en el Auditorio Leonidas Ortega de la UCSG. Varios directivos que conforman esta institución privada, Sociedad Dante Alighieri, estuvieron presentes. Uno de ellos fue el presidente Francesco Icaro. La fiesta de la Asunción, la fiesta de la Junta, que es la Asunción de la Virgen a los cielos. Eso de ahí fue constituido ya hace muchísimos años y tradicionalmente se sigue manejando a nivel de las comunidades italianas dentro de los países en donde las diásporas italianas, en el caso de Ecuador, son bastante amplias, pues también lo celebramos. Esta fecha tiene un significado importante para los italianos, en donde descansan de un largo verano y realizan diferentes actividades y además celebran fechas católicas. El ingeniero Walter Mera, rector de la UCSG, nos comenta un poco más de esta historia. Esta es una festividad propia de los italianos, instaurada por el emperador Augusto en el siglo XVIII a.C., que celebraba el fin de la cosecha de ese tiempo y era un rito pagano, digamos. Con el tiempo esto se ha convertido en una celebración muy importante y además que ha coincidido con la Asunción de la Virgen María en su etapa de persona terrenal al cielo. Entonces son dos celebraciones. Así es como nuestra Universidad Católica Santiago de Guayaquil, desde el año 2019, no ha dejado de dar conmemoración a esta fecha del 15 de agosto. Reportó para Agenda Universitaria, Hillary Maruri. Y ahora amigos televidentes, les comentamos que también en la Universidad Católica de Santiago de Guayaquil se realizó justamente el Torneo Intercolegial de Simulación de Empresas organizado por la Facultad de Economía y Empresas. Veamos a continuación de qué trata este evento. En el aula magna de la Universidad Católica Santiago de Guayaquil, la Facultad de Economía y Empresas realizó el quinto torneo intercolegial de simulación de empresas, en donde alumnos de diferentes colegios de Guayaquil estuvieron presentes. Este concurso va dirigido a estudiantes de segundo y tercero bachillerato, quienes formarán grupos de tres para poder acceder a este nuevo simulacro, que está orientado a futuros profesionales de negociación de estrategias de mercados. Precisamente el objetivo de este concurso es que los estudiantes de bachillerato trabajen en decisiones de corte administrativo, empresarial, decisiones de competencia a través de una plataforma e-learning, que es un simulador de negocios, básicamente, bajo lo que es un escenario en el cual van a ir tomando decisiones, practicando decisiones, pero bajo un escenario simulado, practicando posiblemente acercándose a un futuro profesional. El proceso va acompañado por un equipo de docentes capacitados, que supervisarán la participación de los alumnos y las inscripciones serán a través de la plataforma Company Game. La ingeniera Gabriela Hurtado nos comenta la oportunidad que brinda la UCSG para formar profesionales. Realmente tiene dos puntos importantes. El primero es poder tener y mantener ese vínculo con los colegios, que son nuestros principales aliados, antes de la admisión. Y el segundo, por supuesto, es favorecer la admisión futura para la universidad, que la universidad siga creciendo en número de estudiantes y sobre todo en presencia, en presencia, como por 60 años lo ha hecho, y en posicionamiento en el mercado a nivel nacional. La UCSG siempre innovando el desarrollo de la comunidad estudiantil. Nuevas historias, nuevos líderes. Reportó para Agenda Universitaria, Hillary Maruri. Los temas, también les comentamos que la Universidad Católica de Santiago de Guayaquil participó en la Feria de Universidades organizada también por el Colegio IPAC. Veamos un poco más acerca de este evento. La Universidad Católica de Santiago de Guayaquil recibió la cordial invitación del Instituto Particular a Don Galderón, mejor conocido por sus siglas IPAC, de participar en la Feria de Universidades este jueves 11 de agosto. Bueno, este es uno de los eventos importantísimos que organiza el rectorado junto con el Departamento de Consejería Estudiantil. Todos los años, bueno, los dos años anteriores se hizo de manera virtual, que ese acercamiento del alumno hacia la universidad o la universidad hacia las familias, hacia los alumnos. La UCSG confirmó su participación en esta Feria de Universidades y contó con su stand, siendo el primero del recorrido de la feria, de exposición libre tanto para estudiantes del IPAC como para sus representantes académicos. Eventos como este les abren al mundo, les hacen conocer que hay algo más allá de las paredes de su casa, de su colegio y que realmente tienen que proyectarse y tienen que salir a caminar por sí solos. La Feria de Universidades contó con la participación de 33 instituciones de educación superior, evento que se desarrolló en el Coliseo de la Unidad Educativa Anfitriona. Estamos dándole una información acerca del proceso de admisión, de los beneficios, del convenio que tenemos en nuestra universidad con este colegio, con esta unidad educativa y también del plan educación, que es un producto especial y único de la universidad. Dentro del stand de la UCSG se expuso las 33 carreras educativas divididas entre las ocho facultades que existen dentro de nuestra institución. Me encuentro muy contento, una bonita impresión, una guía muy buena para los estudiantes y para los padres de familia porque para los que por primera vez enviamos nuestros hijos a una universidad, tener una buena orientación en cuanto a qué universidad y más que todo saber a dónde vamos a mandar a nuestros hijos nos garantiza, nos da una tranquilidad. La Universidad Católica de Santiago de Guayaquil, siempre cumpliendo con su misión académica de excelencia y en busca de seguir formando líderes que contribuyan a la sociedad de forma ética. Para Agenda Universitaria, Jordi Salvador. Muy bien, ahí conocimos un poco más de todos los eventos realizados dentro y fuera también de este establecimiento de educación superior, la Universidad Católica de Santiago de Guayaquil. Gracias por su sintonía. Con nosotros será hasta una próxima ocasión. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.